Tiene que haber una manera Muy seriamente hablando voy a decirte una verdad Se nos han roto los esquemas y ya no queda honestidad No hay razón para excitarse, dijo amable ladrón Yo hace poco que he robado los bienes del corazón La cuestión es que quien llegue primero se llevará a lo mejor Luego pasamos el sombrero y les decimos adiós No hay sitio en la torre para ninguno de los dos Extrañas mentes nos vigilan especulando la razón Al rey ya se le fue la risa y sus tesoros perdió Cuatro jinetes se aproximan y a la tormenta comenzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!